Visto línea, dile. Sin botar. ¿Qué tocar? Ah, ah, ah. Bien, Adri, bien. Bueno, vamos a jugar, ¿no? Está. No hay manera de dejar aquí. Está bien, ¿no? ¡Visto, Adri! ¡Visto, línea! ¡Visto, línea! ¡Visto, línea! Bien. ¡Visto, línea! ¡Visto, línea! ¡Visto, línea! Bueno, con la izquierda, bien. Me pierdo un poco... Me pierdo un poco recurre, pero vale. ¡Venga. ¡Venga. ¡Aquí! ¡Me gana el balón! ¡Me gana el balón! ¡Alguien! ¡Corre Eduardo! ¡Corre Eduardo con él! ¡Vamos a engañar! Mini es balón para el que defiende la lucha, ¿no? Sí ¿Tienes? Otra cosa es de aprenda de fundamentos con uno para otro y... Joder ideal para sacar las presiones Estatando y recibiendo por el medio Ese estilo, claro Sí, tiene una idea ¡Déjala arriba! ¡Eso es! ¡Venga! ¿Se hay que sacar? ¡Ay! Arriba ¡Dentro larga! ¡Vamos! ¡Vamos Paula! ¡Paula! ¡Alto! ¡Siéntala! ¡Vamos! Cuando... Uno, acércate! ¡Vamos! Tres segundos? Cuatro